Soy la ingeniera Marisa Zambrana, presidenta de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. Nuestra organización, compuesta por ingenieros profesionales, este año cumple 120 aniversarios. Y estamos contentos y sabemos, tantos profesionales que nos siguen y que queremos que más estudiantes continúen sus carreras profesionales, las finalicen. Por eso estamos ofreciendo becas y préstamos educacionales para completar su bachillerato, maestría o doctorado. Igualmente para que puedan tomar su reválida, porque queremos que la prueben y sea un ingeniero completo, un ingeniero profesional. Así que puedes comunicarte con nosotros directamente en nuestras redes sociales, Junta de Síndicos, Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. Estamos en Facebook, en Instagram, de manera que tengas más información. También puedes llamarnos directamente a través del colegio al 758-2250. Sí, tenemos Instagram y Facebook por Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. Es importante que los estudiantes que estén en Puerto Rico y fuera estudiando ingeniería civil o ingeniería arquitectónica soliciten. Ya la convocatoria está abierta de la beca Socio Distinguido Ingeniero Carlos Flores. Es importante que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden enviarnos un mensaje en privado y con mucho gusto les contestaremos y además les enviaremos la solicitud. La convocatoria está abierta ahora y se entrega la beca en noviembre. Pero cierra prontamente porque hay que evaluar todos los candidatos y escoger a quiénes serán nuestros becarios. Los esperamos.